¡Somos pequeños! ¡Somos pequeños! ¡Un abrazo y un grande abrazo para paz! ¡Somos pequeños! ¡No quieren carreteras que me levanten las cruces! ¡No quieren carreteras que me levanten las calles que me levanten las calles! ¡Que no se escuchan allá! ¡No quieren estar aquí! ¡Un que está aquí! Todo lo que está aquí es parte de la historia. ¡Cuando tienen esta carretera! No queremos promesas. Queremos construcción a la calle. ¿Has sido engañados ustedes? Ah, sí. Hemos sido engañados varias veces por el PLD, por todos los gobiernos. Danilo Medina lo ofreció cinco veces, él mismo personalmente. y esta, la gobernadora vino en los 100 días dijo que se iba a hacer y no se ha hecho y no nos detenemos hasta que los aparatos no lleguen acá de promesa estamos cansados ahora estamos unidos para que la terminen, hasta tanto hasta tanto el presidente nos escuche el ministro de obra pública nos habían dicho que vendría el ministro de obra pública pero la gente no quiere que vengan a hablar y hacer promesas nosotros queremos que vengan para comenzar esta obra esto no es cuestión política ni religión esto es cuestión de un pueblo decidido a que venga el gobierno a hacer en la calle tanto la principal, los solares las 70 y toda la calle de este pueblo